Bueno, estamos llegando a la zona norte, a ver en pantalla gigante, creo que no se me fue la otra historia. Bueno, seguimos sin poder ver el partido y con el clima terrible, miren cómo está la gente esperando los partidos ahí arriba, a la gente no le toca más que cantar, aquí están los hinchas. Miren cómo están la mayoría encerrados por acá, no ven nada, pero igual, ¿qué están sintiendo aquí desde el partido? Tal vez algunos años no tienen nada, digo. Bueno, ha iniciado el segundo tiempo del partido, de la final de la Copa Sudamericana, me abrí un poquito por acá, estoy viendo los datos por el otro celular, pues que la Liga de Quito, que algo se puede ver de aquí, pues pueda notar y traiga esta Copa Ecuador, ¿no? Justica, el Fortaleza parece que anota el gol, parece que anota el gol, señores, chuzo. No se escucha mucho el grito de la gente, por acá ya nos dijeron que Fortaleza anota el primer gol. Sí, gol, gol de Fortaleza. Bueno, señores, gol de Fortaleza, qué pena. El equipo brasileño anota la primera conquista. Acá, lógicamente, no va a haber una reacción especial de los hinchas del equipo Albu. Lastimosamente, el equipo brasileño anota la primera conquista en este momento. Bueno, así toca. Vamos, Liga, vamos, Liga. A ver, algo pasó, algo pasó, algo pasó, ¿qué pasó? Hay gol de la Liga, hay gol de la Liga de Quito, señores. Sí, señores, hay gol de la Liga de Quito. Vamos a ver acá un poquito. Tenía aquí el Google, pero ya se me fue. Señores, hay gol de la Liga de Quito. Fiesta, señores, fiesta, señores. Ahí está. No pudimos ver el gol porque no está ubicado, pero la Liga frente a su empate. Uno por uno. Liga uno. Fortaleza uno. Desde por acá, solo podemos vivir las emociones. Nada más. No podemos ver el partido, como les estoy dando énfasis a esta noticia. El fuerte, en exposición física acá en la zona de la Universidad de Quito. Gol de la Liga. Al Sugaray, el autor del gol, al minuto 56, al Sugaray. Ahí está el gol del Paolo, con la esquina. Vaya. Amor, lo culpa, pero yo estoy. Vamos a ver, Liga. Bueno, se acaba el partido. Penales. Ahora sí. La de Lina Lina al máximo. Penales. Bueno, la tanda de los penaltis ha iniciado con el primer. Seguir viendo. Esto está también. Unos tienen la señal instantánea, otros no. Sigamos viendo por acá. Vamos a ver. Seguimos viendo los penales, los penales, los penales. Escuchando no. Mira. Aparece un canal. Seguimos viendo. Seguimos viendo. Seguimos viendo. Vamos, no. Vamos, no. Vamos, no. Bueno, lo único que nos queda ver es las emociones que dé. todo este conglomerado de gente que está aquí para poder saber si fue gol si no fue gol, bueno, aquí ahora sí nos vamos a la barra mayor sí, sí bueno, ¿eh? todavía nada cobrado vaya ah, ahorita ¡uh! sí, este es el tercero, ¿no? no sé si te tapo te tapo, ¿no? gol de la liga, 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 los finales aquí seguimos gol de la liga ya debe cambiar en cualquier momento ahí podemos ver más clarito falta, todavía no cambia a ver, ¿qué pasó? ¿tapó? ¿tapó? bueno, para mí es un misterio, no sé realmente cómo van no sé qué está pasando porque me toca mirar lo de por acá a ver, vamos a ver por acá vamos a ver por acá señores señores señal atrasada por gol de la liga de Quito vamos, vamos, vamos gracias, domingo le tapó uno, uno, uno se subió a brillar se subió a uno en la liga, el amigo sí, pero ahorita el domingo le tapó en ese gol, ahorita si es que ahorita se lo pone, gané se lo pone, gané se lo pone, gané chucha ¡oh, no, 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 no! bueno, ¿y ahora, y ahora cómo pasa? voy a ver ¡hamu hanno 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 Pero no? Adiós! A partir de este momento hace la Liga de Quito El regreso es un regreso de pasar En la Liga de Quito se mueve toda ifarra que por acá Estoy un poquito también Bastante con mis tiempos O sea, la verdad ¿Qué es lo mismo? Porque no podemos ver ¡Eh! ¡Pasenado de la Liga! ¡El campeón campeón! ¡Viva campeón de la ciudad americana! ¡Viva! ¡Es el campeón de la Copa Ciudadamericana! ¡Viva! 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 ¡Centado de la Copa! ¡Viva el campeón! ¡Qué alegría! ¡Viva este chiquito como un hija! ¡Señores! ¡Hasta los vendedores están felices! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Solo después de 12 años! ¡Qué felicidad hermano! Mi geto, no importa el frío, ¿no? Liga campeona ¡Viva! 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 ¡Este niño felizote! ¡Listo! ¡Es una copa más para ti! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Cuídate! Por acá estamos con los festejos de la Liga de Quito Ahora sí, la pileta es impresionante Vamos a hacer otra grabación de la pileta Seguimos con los festejos Aquí tenemos De todo lado del Ecuador Miren la falta de comodidad para poder ver esta final Miren la falta de comodidad para poder ver esta final Liga es el campeón Querida amigo, muchas gracias Esto ha sido emocionante Acá desde la fileta de la Universidad de Quito Es el campeón del fútbol Fuerte de la celebración de la Copa Sudamericana ¡Viva! 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 ¡Viva!